¿Qué estás haciendo, güey? Estoy entrenándome, güey, pero ya es que anda de moda cachetar a los comediantes por un pinche chiste, güey. Tanto cachetadón que le metió Willis, vida, que dice, de esas cachetadas de padrastro borracho educando a niño que no es suyo, güey, cuando anda a pedo porque no trajo dos monedas de oro, güey. ¡Qué putazo le dieron, de verdad, güey! Y qué mal pedo, güey, vas a un evento chingón, un evento de los Oscars, güey. ¿Cómo haces esas escenas, güey? Hasta don Oscar, el organizador del evento, se queda así como que... Y como que no mames, qué pedo. ¡Ay, pedo aquí, güey! O sea, como que agarrando el crucifijo, mi madre, Dios mío, ayúdame. Porque eso no se hace, güey. O sea, vas a un evento chingón donde están los mejores actores, los mejores productores, escritores, directores, güey. O sea, y todo lo que termina en tores, güey. O sea, vas a un evento chingón y me vale quién haya tenido la culpa, güey. Eso no se hace, güey. Una escena de esas, no, güey. Si ya vas a hacerle pedo, se tienen que seguir los protocolos que un hombre verdadero hace cuando le hace pedo. Primero, y más importante, si un hombre la va a hacer de pedo, no va a irse a subir al escenario y suelta un cachetarón. No, güey, no. Así no se pelea como hombre. Se grita desde abajo. ¡Eh, puto! Bájate, vamos a dar unos pinche tiros y lima, güey, ¿eh? Vamos para afuera, jota, ¿eh? Vamos para afuera. Así que te veas bien, güey. Segundo, si vas con tu mujer, tu mujer tiene la obligación de saltar en ese momento, abrazarte y decirte, ¡No, gordo! ¡Déjalo! ¡No te comprometas! ¡Tú no eres así! ¡Déjalo! Mientras tú te tratas de zafar sin avanzar, ¿sabes? ¡Déjame! ¡Déjame lo mato! ¡Déjame! ¡Déjame solo! Y ella gritante, ¡No, los niños se están viendo por la tele, güey! ¡Los niños, güey! Tercero. Toda la gente que estuvo en los Oscars tenía la obligación moral, güey. Después de ver el que la está haciendo de pedo, gritar el famoso, ¡Uh, qué culo! ¡Que no se ha aventado un tiro! ¡Uh, que estuvo bien culero el príncipe del rap! ¡Uh, que estuvo más chido el genio de este Robin Williams! ¡Uh, que Chris Rock sin nada salen con el arma! ¡Uh, amarrar navajas! Ese era su jale, güey. Y cuarto y más importante, si ves que ya está incomodando el momento, güey, te estás viendo mal, güey, agarras tu teléfono, haces como que marcas y le marcas a un amigo malandro y decías, ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¡Vente para acá porque ya valió mal! Está ahí gente y te sales hablando de los Oscars para que toda la gente se quede. ¡No mames, güey! ¡Ya valió mal de este pedo! ¡Lo dejas a todos angustiados, güey! ¡Hasta Honorca en lugar de estar así! ¡No, no, no! Ahora tú también, Chris Rock, estás viendo, estás en los Oscars, tienes un chingo de cabrones a quien tirarle carro, vas y le tiras carro a Will Smith, o sea, ¡no mames, güey! Estás viendo quién es Will Smith, o sea, su niño es karateka, güey, o sea, te hubiera montado el niño, te parte tu madre, güey, o de perdido te da algo para que es un viajesote con él, güey, pero, o sea, ese güey es cabrón, güey, ese güey es mitad robot, güey, o sea, tiene el armamento de los hombres de negros, tiene la astucia de un bad boy, güey, la fuerza de Janko, o sea, ha vivido en una lámpara por miles y miles de años, güey, o sea, ¡no mames, güey! Sobrevivió a la pandemia, güey, encontró la cura, güey, o sea, es una leyenda, güey, tú. Vas y se le haces de pedo a él, güey, y obviamente Will Smith no es de pedos, güey, o sea, no es de pedos, él ya tuiteó, me disculpo por el putazo, ya estoy en busca de la felicidad. Chillando como la película. Es que tú también, güey, o sea, ¿a qué base será ese pedo Will Smith? Me ha sacado a otro pendejo, ahí había muchos, güey, me ha sacado a Derbez, ahí está Derbez, güey, o sea, que ahí estaba Derbez, ahí estaba Derbez, güey, o sea, qué pinche batuta en las cachetadas más icónicas, ahí estaba el güey, en la de Eduardo Ñañez, ahí estaba al lado, güey, en la de Will Smith, ahí estaba al lado, güey, se me hace que este cabrón es el salado, güey, o sea, pero le hubieras pegado a él, güey, ese güey no te lo había hecho pedo, nomás le había dicho, oígame no, me horcó, oígame no, me horcó, si viste, güey, me horcó, doña pelona me horcó, oí, ahora, a pesar de todo lo que pasó, Will Smith, como quiera, se ganó su premio al mejor actor, y eso es lo que me saca de onda, no debió de haberse ganado el premio, güey, al mejor actor, a lo mejor, al mejor actor de reparto de putazos, güey, porque fue a lo que fue a la academia, güey, pero no al mejor actor, o sea, porque estás incumpliendo, o sea, pero chinga, yo siento que don Oscar se culió, güey, yo siento, lo vio emputado, y digo, no, no mames, güey, no, denle un premio, güey, no mames, anda de mal humor, güey, anda en sus días, güey, no se vaya a convertir en zombies, yo vi la película, no mames, él tiene la cura, jajajajaja, ¿por qué esa cachetada, güey, solo con esa fuerza, y ese coraje, Eduardo Ñañez la da, güey, o sea, nada más Eduardo Ñañez da esas cachetadas, güey, porque esas cachetadas, la fuerza equivale, con la que Pikachu vence al equipo rocker, o sea, cabrón, güey, o sea, o con la que Rocky venció a Iván Drago, güey, o con la que David venció a Goliath, güey, o sea, una fuerza escomunal, y dale gracias a Dios, que fue cachetada y no fue putazo, porque ha sido putazo, le hace daño, una cachetada nomás fue para revivirle los traumas de la infancia de Chris Rocky, que recordara que a los mayores se les respeta, ahora Will Smith se vio muy bien, como todo un caballero defendiendo el honor de su mujer en público, güey, porque no puedes permitir que le falten los respetos a tu mujer y tú no hagas nada, tienes que pararte a partir de su madre y poner en su lugar a ese sujeto que le ofendió a tu mujer, güey, porque ese es el mensaje de Will Smith, que no permitas que ofendan a tu mujer, tienes que defender su honor, para eso eres el hombre, cabrón, así que nos dejó la vara alta, güey, si tú vas caminando por la calle y ves que a un pinche chaparrito le falta respeto a tu mujer, en ese momento te regresas y le partes en su madre el pinche pigmeo ese, para que aprenda a respetar a tu mujer y si está muy enano, no le parta su madre, agárralo a nalgada al pinche enano, para que aprenda, pero bájale el pañal y que le duela, güey, para que aprenda a respetar a tu mujer, ahora, que si el vato está de tu vuelo, la cosa cambia, o sea, si te regresas porque ofendió a tu mujer y le das un cachetadón de padrastro educando a niño que no es tuyo, y te retiras y le dices, gritándole, para que respetes a mi mujer, ya en la otra cuadra, ya corre cuando vas corriendo, ahora, si el vato está más alto que tú, ahí también cambia la cosa, ahí te regresas, te le paras firme al vato más alto y le dices, te pido de la manera más atenta que respetes a una dama, no son formas de hablarle a una mujer, y te retiras hecho madre antes de que te agarre a putas porque tú eres el pigmeo, güey, ahora, si el vato está alto, mamado, con cara de malo, güey, que cara que te va a poner unos putazos y toda encima te viola, güey, ahí sí, güey, te tienes que regresar, güey, agarrarte tus huellitos, pararte de frente y decirle, viéndolo a los ojos, está loca, güey, ahorita me la llevo, y anda peda, güey, tira yo, porque uno como hombre debe defender el honor de su mujer, en la situación que sea, güey, no te cules, güey, si está, regresate, porque, y no te sientas mal si está grande el vato, no es culpa tuya, güey, no es culpa tuya que no lo puedas agarrar, es culpa de tu mujer por agarrar un pinche chaparro pendejo que no sabe pelear, güey, ahí les dejo otro monólogo, espero les estén gustando mucho estos monólogos que estamos haciendo, si les gusta denle like, suscríbanse al canal y active la campanita de notificaciones, para que les avise cada que subimos videos, y nos vemos en otro video de Alan Saldaña, ahí en mi canal de YouTube tengo más videos, para que vayas y visites todos los videos, si te gusta compártelos para que más gente venga y disfrute el contenido de Alan Saldaña, oh,